Miren, allá está el humo Si resbalo aquí me voy para el coño ¿No te gusta la montaña? Sí, pero prefiero más que la playa Bueno, cada uno tiene su encanto, ¿no? Se imagina que te empuje yo para allá Cállate Say something Something Me encanta mi color En los lugares así naturales Mira, a ver, estás así ¿Por qué me ves? ¿Qué me estás viendo? Nah, guay, nos vemos blanquísima Mira ¿Ves? Esto es una Oreo Invertida The Thrice Black, Never Come Back Chicos Ese tipo de contenido no puede salir en el blog Ah, pero hay mucha gente que no entiende inglés, entonces Ponen una traducción loca Te quiero mucho Para toda la vida en inglés Exacto Hay un caos en la ciudad Hay apagones Estamos bien arrechos Y aquí vienen los enchufados con sus jevitas Miren para allá, se ve el mar, qué lindo Y este es un restaurante Y cuando se está full De nubes Se ve muy lindo Te estás haciendo pipí Por aquí huele a marimari Marihuana Todo eso por allá es la abuela Todo eso azul es el mar Pero No se sabe en dónde empieza el cielo Y dónde termina el mar Aquí vienen cositas Es riquísima Y es así suavecito Pero se ve como la de Matilda, ¿verdad? Sí Ahí está El cochinito Mira las patitas Porque siento que lo más típico de los sitios así Son esas galletas, ¿verdad? Sí El junquito, la colonia, el galipán Mira, ahí ya Mira, aquí se ve toda la ciudad Toda la ciudad sin luz Gracias, chavos Sin luz Toda esa mierda Está sin luz Mira, allá hay un sitio que la gente está iluminada No sé Por el sol Está cayendo una bendición allá ¿Tú distingues algo? Allá está el parque central ¿Dónde? Allá Ah, obvio Uy, está pegando solecito Eso que está allá Ese es Humboldt Si alguna vez lo inauguran Sería brutal ¿Por qué? Oye, yo me quisiera quedar ahí un momento de mi vida Tú también Por allá, tío Te va a regar las maras Ay Miren el caminito Allá viene gente ¿Con quién fue eso? Digo ¿Tú crees que yo soy loca para lanzar más los cabros? Cuéntanos tu experiencia en Galipán ¿Qué piensas? ¿Viste a una francesa y no les hablaste? Tenías que hablarle Tenías que hablarle de Venezuela Qué loco que todavía venga gente para acá de otros países, ¿verdad? No, es mucho penito No, mi mamá Una vez estábamos en un automercado Y había un chinito Y mamá, háblale en inglés Y yo no Háblale, háblale Yo no, mamá Y busco al chino Mira, háblale en inglés Y yo... ¿Qué pasó al chino? ¿Y qué te dijo el chinito? Nada Que estaba ahí de vacaciones A mí me pasó en un aeropuerto Vino un señor italiano a preguntarle una vaina tipo del counter La hora Pero hay una confusión porque Dodici es 12 Y entonces ellos se confunden con 12 y 12 Hay una confusión ahí Y él tenía rato Uno le decía las dos y el otro Dodici O sea, yo no le quería responder Porque no quería hacer salida Y ponerme a contestarle Y me da pena cagarle Entonces... Pero como que me hizo un co-op Y entonces se sostiene y le dijo ¡Ah, tal! Y él ¡Ay, gracias, gracias! Y me sentí realizada Porque estudié y tal Déjame Las baquitas Espero les haya gustado este chimbo video Amo Jalipán De verdad que es muy lindo Amo mi país, de verdad No me puedo quejar Visité la colonia Fui a Latillo El Junquito La playa Galipán Espero les haya gustado Soy la peor plaga del mundo Pero poco a poco iré aprendiendo Ya nos vamos a la oscuridad Porque no hay luz un coño En Caracas Y vinimos a olvidarnos un poco Porque te pones así Como un galán El camino es loquito Y entonces vamos a Llevando coñacitos Lo loco es que uno conoce que si un 1% de toda el Ávila Porque es la mierda Porque esta vaina es en oro La de pana yo no me imagino peor y de aquí Debe ser muy feo perderse una lávila Es una cosa fea Como victoria Aquí viene una bajadita fuerte No sé qué esperar Si bajaron o subir No sé qué bajaron más fuerte Siente como que bajen una montaña rusa Caracas Y ahora vamos a ir Al sitio donde no hay luz A gente sube Para que haces a tomar hasta las 5 de la tarde Y bajan borrachos Cuánto mierda Estuvan para el barranco Y se matan Ay mierda Mentiras se matan Pero es chévere Porque esta hora hace como frío Y el arcocito No te hace nada Pero cuando bajas Te pega horrible Porque yo la puedo pasar con la kiosk Sí Ay qué lindo amor Y mi amor no se ve mucho en la cámara Pero ya No se ve mucho en la cámara 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 ¡Gracias!